Vale la pena vivir por una puesta de sol, por una noche de amor, vale la pena, vale la pena vivir Por el olor de una flor, por ver pasar un ciclón, vale la pena volverte a sonreír, vale la pena vivir Por vivir en mi país, vale la pena vivir por pasear el malecón o viajar en un avión, por cantar esta canción, vale la pena Despacio sonar Por un poco de calor, por un nuevo amor, y un futuro mejor, vale la pena, porque alguien crezca feliz, vale la pena vivir Por ver tu pelo de gris, vale la pena, por soñar o por amar, por reír o por llorar, si hasta por sufrir Vale la pena vivir, aunque tenga que empezar cada mañana por el mismo lugar Vale la pena vivir, aunque tenga que morir, vale la pena, vale la pena Despacio sonar Vale la pena, vale la pena Conozca a Cuba primero, y al extranjero después Vale la pena, vale la pena La era está pariando un corazón, se muere de dolor Vale la pena, vale la pena Gracias a la vida que me ha dado campo Vale la pena, vale la pena Despacio sonar Despacio sonar Despacio sonar Despacios honor Despacios honor Despacios honor Vale la pena, vale la pena Esta ternura que siento Vale la pena La vuelta es que era mi canto Vale la pena Tengo que andar los caminos Vale la pena Aunque yo sé que ahora ya Vale la pena Yo siempre quiero a los hijos Vale la pena Tiendo la mano en mano Vale la pena Despacios honor Vale la pena